Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. La colaboradora del programa se quedó descolocada cuando se enteró de que el argentino está casado Michelle Brown conectó por videollamada con Ya son las 8 el miércoles 16 de febrero. Sonsole Sonega entrevisto al actor en el espacio de Telecinco. Lo hizo poco antes del estreno en la cadena de la nueva temporada de Pasión de Gavilanes, serie en la que él da vida a Franco Reyes. Su aparición revolucionó a los colaboradores que estaban en el plató. Alexia Rivas llegó a declararse al argentino, ¡qué guapo! Estoy soltera, soltó en cuanto lo vio en pantalla. Posteriormente ella le pidió que la siguiera en Instagram, ante lo cual el intérprete respondió riendo, ¡ya tomé nota! La tertuliana se mostró entusiasmada, ¡ah! ¡qué guay! Sin embargo, se quedó descolocada cuando sus compañeras le indicaron que el actor tiene pareja. ¡Ah! ¿Estás casado? Lo siento, ¡ay, pobre! expresó, ¡siempre te pasa lo mismo! apuntó Miguel Ángel Nicolás. La ex concursante de Supervivientes 2021 le comentó al entrevistado, ¡si tienes algún amigo como tú, me vale! Brown admitió que no la estaba viendo, pero señaló que podría recomendarle a alguien. Luego te escribo y tú me pasas algún amigo y tal, luego hablamos, tú no te preocupes, dijo ella. Sin líos, por favor, pidió él, yo soy buena chica, de verdad, aseguró la periodista. Michelle Brown contó en Ya son las 8 que los espectadores vivirán muchas emociones con la vuelta de la telenovela, el mundo de pasión de Gavilanes está intacto. Cambió en varios sentidos, en la estética, la fotografía, la dirección, el arte. Pero se conserva esa historia que tanto encantó en España, el actor adelantó que los nuevos episodios de la ficción tendrán mucha pasión, acción y toques de thriller. Se ve preciosa y creo que al público le va a gustar mucho, estamos muy contentos de estar en Telecinco en Primetime, estrenando esta segunda parte de una serie a la que le pusimos el corazón, declaró. El intérprete no quiso dar muchos detalles acerca de su personaje por si hacía algún spoiler, a Franco le pasaron varias cosas en la vida y 18 años después la esencia sigue siendo la misma. Van a ir entendiendo un poquito la historia y lo que le fue sucediendo. Se van a encontrar con un Franco diferente, un tipo golpeado y tratando de armar el rompecabezas de esta nueva vida que tiene. El protagonista de la producción destacó que su trama en la misma es muy interesante. Cabe recordar que Michelle Brown fue el gran ausente en el reencuentro de los protagonistas de Pasión de Gavilanes, pero meses después confirmó que se sumaría a la nueva temporada. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.